Un nuevo plano entre mis manos Gordas cosas queman Me quedo con toda la crema Antes de que tú lo hagas Si no me pillas Creo de Furifuego Caras trallan Si no lo entiendes Quillo Loco profeta En mi propia tierra No harás que pierda La voluntad de reventar Levanta la primera piedra Más alto, más fuerte Más leo, refleja la rabia Reto y la sabia Si así lo quieres Furifuego Echate pa' allá Echate pa' allá Echate pa' allá Echate pa' allá De Furifuego Que que proba tu arponi La eléctrica del joni Los hippies de mi barrio Visten inmortis Señori Me salgo del pellejo Me coman los pendejos Si me shinga la vía Te pingo la cara a fuego Super villanos Se shingan Super perros conmigo Pequeño coji Cabuto Calzuno Muelle bruto Estoy que trino No entiendes Que mi lengua no para De la verdad A la mentira De tus besos finos Cierra en el pico Rama de mico Popo en mi barrio Hoy Del dinerito Me es un diablo Tira la manta Voy Piso la mierda Y paro Funchala en tu cara Es caro Por compra mentira Calero no crea Abrir mi herida Fuño fuera Es shate pa' ya Es shate pa' ya Es shate pa' ya De fure fogo Y yo Es shate pa' ya Que tu cojo y cabuto Es shate pa' ya Que tu cojo se te arrepienta Es shate pa' ya De mi semis a resurro Es shate pa' ya De fure fogo Y yo Ven rocante No no latra Es shate pa' ya De fure fogo Chumba No quiero verte más aquí mamón Limpia mis zapatillas Cara de flipao Mamón 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 La ley de los Mahoney Me la paso por Forry Los hippies de mi barrio Se cabalgan a la Foxy Tu libreta cuatro patas Con mi boli Traca Traca Por tu culo Se machacan Todas mis letras Que se clavan La ley de Bush Bush Me la paso por Forry Cocorincopo Y un funky Del petro Dolar Yonky Un nuevo héroe de acera Con Shandy Correnbena Chulito Coba Cantando Ven y tanto Es shate pa' ya Es shate pa' ya Es shate pa' ya Es shate pa' ya De fure fogo Quillo Es shate pa' ya Pequeño Coy y cabotó Es shate pa' ya Pequeño Z te revienta Es shate pa' ya Hacen que se resumen Es shate pa' ya De fure fogo Quillo Pruebo Pequeño Z, Z Puño Fuera Fuera Jó Gracias.